Para nuestro querido Capricornio, mis caprichudos, que bueno, nos había ido media una semana, media tormentosilla En el espacio de Claudia Contreras, ay pues bueno, últimamente, bueno, no te aguantas ni tú, pareces pavo real Quien te viera, coquetón, coquetona, pero andas así como muy chanchualón, muy erótico, sacando lo mejor de ti Andas a flor de piel, enseñando tus cositas, que pacho Capricornio, quien te viera, eh, picarón Bueno, pues te veo con mucha fiesta, mucha pachanga, organizando cosas, que eso también te da dinero Y te da una postura muy, muy jerárquica y muy, ahora sí que muy guapetón en todo lo que haces y guapetón Así es que disfruta la vida y logra lo que quieres, porque acuérdate que lo he comido, lo, ahora sí que lo he bailado Y el yuyuyuy nadie te lo quitará, Capricornio Elige lo que quieres ver, Canal Puebla